El Departamento Nacional de Planeación dio viabilidad a la primera etapa del proyecto de renovación urbana del sector de la Plaza de Ferias de Cartago, parte del cual será financiado con recursos del Sistema General de Regalías. Así lo anunció el secretario de Planeación Municipal luego de una reunión con los representantes del DNP, donde se dio a conocer esta importante noticia para la ciudad de Robledo. Hoy ya el proyecto renovación urbana del sector Plaza de Ferias etapa 1 para el municipio de Cartago queda totalmente cargado y avalado por el Departamento Nacional de Planeación para que los recursos de regalías sirvan como cofinanciación a este proyecto. El municipio de Cartago espera ahora incluir en el presupuesto del próximo año los recursos que permitan completar el proyecto que mejorará el entorno y la movilidad de este importante sector de la ciudad. El municipio de Cartago el año entrante completará los recursos para empezar la ejecución de esta importante obra en nuestro municipio, la cual traerá más movilidad, más espacio público y un ambiente propicio para el disfrute de todos los cartagüeños y además, gracias a las órdenes de nuestro alcalde Víctor Alfonso Álvarez Mejía, estamos inscribiendo también este proyecto de parque ante el Ministerio de Cultura como un atractivo turístico del municipio para conseguir la financiación de la segunda etapa de este gran parque. El proyecto también será inscrito ante el Ministerio de Cultura para buscar recursos que permitan ejecutar la segunda parte que comprende la construcción de un moderno parque turístico. Hoy entonces le damos esa buena noticia a la ciudad de Cartago de que el Departamento Nacional de Planeación hoy nos viabiliza este proyecto para ser ejecutado con recursos del Sistema General de Regalías. Este proyecto hace parte del Plan de Mejoramiento Urbano que adelanta el municipio de Cartago.